Que no daría, solo por ti arriesgaría hasta mi vida Te haría feliz hasta quedarme sin aliento Y al fin sientas lo que siento Que yo no haría, si tu sonrisa ya se ha vuelto necesaria Si tus caricias ya son parte de mi piel Ay, si no te vuelvo a ver ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo lo hago? No puedo darte un lugar en mi pasado Quédate un momento, no te vayas todavía Se me acaba el tiempo, se me acaba un día Que no daría, solo por ti arriesgaría hasta mi vida Te haría feliz hasta quedarme sin aliento Y al fin sientas lo que siento Que yo no haría Si tu sonrisa ya se ha vuelto necesaria Si tus caricias ya son parte de mi piel Ay, si no te vuelvo a ver ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo lo hago? No puedo darte un lugar en mi pasado Quédate un momento, no te vayas todavía Se me acaba el tiempo, se me acaba un día ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo lo hago? No puedo darte un lugar en mi pasado Quédate un momento, no te vayas todavía Se me acaba el tiempo, se me acaba un día ¿Qué no daría?